Ahora juega Super Astro en tu celular, a través de la aplicación Vaga Todo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Hola, bienvenidos al sorteo 6625. Estamos en Chancel Dorado Tardy para hoy jueves 13 de octubre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apóstoles. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. El ganador número 7, 3, 1, 0. Resultado 73, 10, 7, 3, 10. Número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias a todos. Felicidades. Jueguen siempre su chance legal y juéguelo en Paga Todo para Todo. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Gracias por ver este video y mucha suerte.